Nada me sabe a nada Gran día, tengo agua en las venas, arena en el cerebro No me entero de la pena y por nada me alegro Desde que tú no estás, la vida pasa y hasta vuela, vuela, vuela Tengo ganas de que vuelvas Y nada más Y insomnio es la madrugada, síndrome de Estocolmo Un día me voy a quedar Dando vueltas por el cosmos Soleados están los nervios Nublada la razón Aunque veinte veces lo he hecho Me asomo de nuevo al balcón Desde que tú no estás, la vida pasa y hasta vuela, vuela, vuela Tengo ganas de que vuelvas Y nada más Desde que tú no estás, la vida pasa y hasta vuela, vuela, vuela Tengo ganas de que vuelvas Desde que tú no estás, la vida pasa y hasta vuela, vuela, vuela Tengo ganas de que vuelvas Y nada más Tengo ganas de que vuelvas Tengo ganas de que vuelvas